Sí, la verdad que lo primero que me consultás, nosotros ya con elecciones el día 26 de junio, un reto muy importante y también algo muy lindo para mí en lo personal, porque nuevamente mi partido me da esta opción y le da la opción a la gente de poder elegirme para poder dirigir los destinos de Villajanar Belgrano. Hoy me toca estar al lado de Oscar Aguat en la interna de este partido, este fin de semana se va a desarrollar esto que es tan importante para la democracia, para la democracia de cualquier partido político, y creemos que después tenemos que seguir trabajando junto a Oscar para poder tener un muy buen candidato nosotros en la elección a gobernador, que esperamos rápidamente tengamos la fecha y de esta manera ya salir a trabajar fuerte con él. Va con el sello del radicalismo, pero va a sumar otros partidos, va a ir en alianza o en sumatoria como en la última elección. Nosotros estamos preparando como los últimos años, desde el año 99, que vamos con distintas alianzas, así que ya estamos hablando con distintos sectores, la unión vecinal para la victoria de Villajanar Belgrano, como lo viene haciendo desde el año 2007, está en tratativas con nosotros, hay sectores independientes, hay un sector del PJ que nos estuvo apoyando ya hace un tiempo atrás, que quiere seguir con nosotros trabajando, así que contentos de que podamos ser elegidos nuevamente por vecinos de la villa que tienen ganas de seguir trabajando por el progreso de este pueblo, y sin duda a veces en las elecciones locales se deja un poquito el partidismo para otros momentos, y se elige más a la gente que tiene una idea y objetivos claros en común. Se lanzó como candidato Humberto Vera, quien fue una de las personas que apoyó su candidatura cuatro años atrás, ¿cómo analiza esto? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede variar en el escenario? Yo no me esperaba otra cosa del señor Vera, ya que en realidad en la concertación que hemos hecho desde el año 2007, él en agosto del 2008 toma la decisión de apartarse del gobierno, otro sector de la unión vecinal en donde él estaba inmerso se quedó con nosotros trabajando y es con los que estamos charlando hoy, pero le deseo a Humberto, la verdad lo mejor, creo que el poder tener diversas opciones para que la gente elija, nos lleva a Villas General Belgrano a una posibilidad de poder elegir, creo que estos son pasos importantes en la democracia, y creo que si él no se sentía más cómodo trabajando con nosotros, es muy bueno que le dé otra opción a la gente. ¿Puede resultarle funcional a su candidatura pensando que pueda traer votos también del peronismo? Sí, yo creo que él va a buscar más votos del PJ y seguramente eso nos va a ayudar, pero bueno, es una decisión que tiene que tomar él si va a continuar esta carrera, posiblemente lo esté haciendo también para ver si tiene algún acercamiento al PJ, ya que en algún momento en Villas General Belgrano esto se estuvo hablando, pero la verdad que yo no pienso tanto en cómo van a ir el resto de las fuerzas políticas, nosotros estamos haciendo un proyecto que es Villas General Belgrano para todos, Villas General Belgrano tiene que seguir creciendo con proyectos seguros, con proyectos que garanticen la economía para todos los habitantes, de que sigamos trayendo una gran cantidad de gente a visitarnos, este mes de marzo vuelve a reflejar que Villas General Belgrano está entre los lugares con mayor afluencia de turismo, vamos a estar seguramente alrededor del 70, 72% de alojamiento del mes de marzo, que sumado a casi el 100% que tuvimos en enero y febrero, vamos a estar casi asegurando que el año 2011 va a ser el año récord en cantidad de gente que va a visitar nuestro pueblo, así que muy contento de eso y creo que eso es lo que nos va a llevar a que en las próximas elecciones vuelvan a confiar en nosotros y podamos seguir trabajando por Villas General Belgrano. ¿Cómo analiza el posicionamiento del radicalismo a nivel regional? Creo que vamos a tener un muy buen candidato, que el radicalismo, el comité departamental lo va a estar diciendo en los próximos días, es necesario ya que trabajemos todos en conjunto, por supuesto que va a ser una elección que se va a dividir como se ve hoy en tres partes, el juecismo, el PJ y el radicalismo van a tener seguramente candidatos importantes, así que hay que trabajar, creo que es importante que se trabaje fuerte para esto y tener a la mejor gente de todos los partidos políticos con sus opciones y que garanticen que la mejor persona está al frente de la legislatura por este departamento. ¿Se habla de Sergio Favot como posible candidato? Sí, se habla de Sergio, hay otras opciones también, pero creo que para Villas General Belgrano sería nuevamente un orgullo que Sergio fuera el candidato de la UCR, así que estaremos esperando que la persona que tenga que hacer esto, seguramente Luis Quiroga como presidente del departamento lo va a estar confirmando o estará poniendo a la persona que se define entre todos.